Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es del libro El piso mil de Catherine McKee. Bueno, es un libro de editorial RBA Molino que tiene 479 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, año 2118, una supertorre se alza sobre el skyline de Nueva York. Es una sociedad en sí misma en la que las plantas superiores están habitadas por familias inmensamente ricas, mientras que las inferiores subsisten las clases más bajas. La caída de una chica desde lo más alto amazará con sacar a la luz los secretos de sus habitantes. Mentiras, exceso, traición, amores prohibidos que harán temblar los mismos cimientos de la torre. Entre el lujo sofisticado y la tecnología más avanzada, un grupo de jóvenes tendrá que encontrar su lugar en lo más alto. Sobrevivir en la cima del mundo tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Bueno, a mí es un libro que no he disfrutado hasta la última, tercera parte o así, primeramente porque es un libro que creo que nos presenta demasiados personajes a la vez y nos llega a hacer un lío haciendo que hasta prácticamente la mitad del libro o más allá no logremos situarnos en quién es cada personaje, ya que de repente las primeras 50 páginas aproximadamente nos presenta en torno a unos 10, 12, 14 personajes y puede llegar a ser un lío. Por otra parte, otra cosa que no me ha gustado de este libro es que quizás los sucesos no tienen intríngules hasta prácticamente pasada la mitad del libro. A mí me ha costado muchísimo engancharme a él, de hecho me ha autoobligado y cabe decir que solo me ha gustado la última, tercera parte del libro aproximadamente que es donde se centra mi modo de ver toda la trama y es lo que da pie a que vaya a ver una segunda parte pero creo que podrían haberse centrado mucho más los acontecimientos mucho antes para poder enganchar al lector, por así decirlo. Lo que sí que me ha gustado es que tiene capítulos cortos y que el libro, la última parte, sí que ha sido muy trepidante y me ha gustado. Por todo ello le he dado un 3 de 5 en Good Leads y bueno, a ver la segunda parte que creo que sale por este verano. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.